hola amigos de youtube, bienvenidos a este canal JerónimoC77 y me invito a que se suscriban, denme like, comentar y compártanme entonces vamos a continuar con la historia de por honor y los samuráis que se dirigen a las fortalezas de piedra negra apolio pero los piedra negra tienen una fortaleza pero enorme, miren eso y como entramos ahí, como vamos a entrar ahí, coñe el capítulo apolio 3.6, creo que es el final, un gran final, vamos a ver como está me ha gustado, últimamente me ha gustado, este juego me ha gustado, lo que hace es que yo lo pagaría un tiempo por lo que mando así, pero como no tengo que comprar más me toca seguir refuerzos, no pierdan el patio los samuráis cruzaron la segunda puerta aquí vienen maestra, la legión de hierro, fuera de los muros ahí estás ¿y qué piensas hacer, Holden? por fin vamos contengan a los samuráis, yo me ocupo de la legión de hierro la fortaleza de la legión piedra negra y muérdeme las puertas habían caído los túneles de huida estaban bloqueados eran muestros las catapultas estaban son muestros destruir las catapultas era nuestra prioridad no, 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 no no, solamente no no, este tem dije sin pez estoy tratando de respir perdón, ¿ustedRIB está atacando otro places? está atacando el… no va a marear, gracias se alzan de por la espalda por el ser prendero no lo ves tía, no lo ves no hay que aprovechar salgan, salgan salgan con patina están obligados a pelear porque no tienen por donde escapar vamos a tener que capturar esta puta una no, no lo puedo utilizar salgan 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 ¡A la muerte, mío! ¡Vamora! ¡Fib Van 2! Hora de volver con los demás. vamos a volver con otro, ah, y a seguir luchando por aquí este se viene bien este tipo de puta, ah, este tipo de puta se la tienen del camino carran de bola, no van a no los van a ver venir porque los voy a no mas flechitas, no mas nada, térdidas no mas flechitas, no mas nada, pero ya como hombres mierda y cuando se que hay que coger por allá wey vamonos, vamonos no, 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 no a los no, no, entrecimos como te voy a hacer bien, como te voy a hacer por aquí no, pero no me ataca no me ataca, no me ataca el mando, desgraciado me lo pasan mal traición no, no por donde se que wey tengo que ir con mi gente me están acabando, no voy a estar ahí por acá o que lo conozco lo conozco Apolion estaba ahí en alguna parte no se escaparía no debíamos bloquear las entradas para aislar a los esfuerzos es que se va a dar una mi gente uy ya, que se pasa no 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 salve ahí, 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 perro vea si se metió este, pero, pero no, me acabaron aquí entre todos no, me acabaron entre todos los hijueputas de general yo, me lasco ahí Debíamos bloquear las entradas para aislar a los refuerzos. Vamos a entrar. Podemos subir. Tengo una tristeza. Que tristeza es porque voy a subir por esta. Creo que no falta nada. ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¿Qué? ¿Pero qué? Pero esta la noche ya está, güey, quítate ya y hay dos botas Hay dos rodándome ahí, están los compañeros Y el otro entraban, ahora sí, fui yo Fui yo, imbécil, ahora sí, fui yo, trúpido, uno a uno Uno a uno y así algo más, entendemos Habíamos tomado la fortaleza, ahora Okuma y yo íbamos a cazar Okuma Sí, claro, como no Vamos Okuma Yo te sigo, Okuma Vamos por los piedra negra Okuma 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 Si, no, no, no Vamos supongo Cuidando aquellas malditas ahí, no Que no pelean como Como pesa, cúbreme No te puedo Flechas, date prisa Así es como se hace No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo Pero que el cúmabro sabe nada rápido que hay en el caos Una puta madre que te parió, perra hijo de puta zorra Dios crea, a este personaje le da uno para bloquear y no puede uno bloquear Tengo que darle tiempo a Okuban No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo ¡Fletcher! ¡Date prisa! ¡Fletcher! ¡Un ataque no solo se apunta ya! ¡Ya, pues, van a ver, aquí es la puta puta! ¡Hace ganso este hijo de puta, mano! ¡La puta madre, con putá! ¡Lo tengo, Orochi! ¡Corre! ¿Y tú qué? Sigue. Yo me ocupo. Con el tesoro no podía permitir que Apollyon escapara. De bien. Estoy solo. A ver si, ¿quién me defiende, güey? ¿Quién me defiende? Nadie. Estoy solo. Dios mío. Mi castillo es grande. Muchos fueron sus dueños. Cada legión lo decoró a su gusto y placer. Pero yo prefiero no tocar la decoración. Después de todo, eso se acabó. Ahora son símbolo de mis trofeos. De mis muertes. Fiernes. . ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, perros? ¡Suscríbete! y esta cámara que huele ¡eh! pero que hijo de puta mano para que personajes no les puede uno bloquear nada es que no los puede uno bloquear pues no podía permitir que Apollion escapara debía encontrarla otra vez te escapa el personaje mano que no lo bloquea por ningún lado i ya a esas para ¡Cacarece! ¿Dónde bloquea unos tambien? Por ningún lado lo puede bloquear. Por ningún lado podemos atacar a esta puta madre. Por ningún lado. Hijo de puta, zorra, maldita. Por ningún lado los puede atacar a esta puta mierda esta madre. Puta, zorra, hijo de puta madre. Por ningún lado los puede atacar a esta puta madre. No podía permitir que Apollyon escapara. Debía encontrarla. No puede atacar a esta monstruo. ¡Suscríbete! ¡FPowerful,amed�! Urbano, remedio, mis workmen. ¡Suscríbete al profesor! ¡Jplf! ¡C socio! ¡Es Silencio! Así que no puestos, así que no. Si el imbécil este es mucho imbécil Por cada legión que aplasté Cada casa que derroté Cada persona que destruí Guardo un recuerdo Tengo cientos Nadie puede con mi maestra Ahí está tu maestra Ahí está tu puta maestra Oía como los caballeros se mataban Y ya está ¿Cuál es ese o este? ¿Cuál es ese o este? Miedo encarnado Estamos llegando al final de esta historia Uy, aquí está Por fin, el imperio del alba está aquí Ríndete Enfréntate a la justicia Yo paso Ahora debía sobrevivir Así va, puedo Luchas bien ¿Pero por qué tienes que meterlo? ¡Vamos! 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 Ven Ven Era mucho más diestra que yo Debía ser lo mejor ¡Vamos! ¡No teníamos! La muerte nos espera a todos, pero una guerrera no permite que eso le impida cumplir con su deber. Ven, guerrero. Solo los corderos sueñan con la paz, guerrero. ¡Pero por qué le doy a Pablo que no bloquea nada! Este maldito control me tiene pero mamado, ¡hue puta! Estoy bien teniendo a pedazos, ¡hue puta! Era el fin. ¡Pero arco! ¡No, no, no! ¡Pero o pecado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Epa! Quítate, quítate, décil hijo de la puta ¿Quién te parió que te quites, perro? Era el fin Tira-te, quítate, quítate, quítate Recupera-te, recupera-te rápido, décil Es tu, es tu Se acabó Atenemos La paz reinará La paz ¿Y qué pasará ahora? Regresarán todos A casa Llegaron hasta mi hogar Y trajeron a sus ejércitos ¿Qué esperaban que ocurriera? ¿La paz? El mundo no funciona así No me hables de tus virtudes El deber La familia El honor Olvidar de quién eres ¿Quieres guerra? Solo Guerra Todo lo que quiero Es que tú Admitas Lo que eres Lo que son ustedes Mis Lobos ¡Gracias! El resto ya lo saben Siete años más de guerra cruenta Apolio nos engañó a todos Unos contra otros ¿Para qué? Para eliminar a los débiles ¿Por qué nos convocaste, Kross? Yo no fui Me mandó mi nueva señora guardiana Por los desagravios ¿Cómo te atreves? ¡Mi gente muerta por miles! Ahora puedes vengarte Intercambiamos historias Como tu señora guardiana pidió Ahora, ¿por qué estamos aquí? La paz Paz Aunque fuera posible No somos pacifistas ¿Es una meta indigna? Pues No, pero ¿Es así como empieza? Debería empezar Con nosotros Moriremos en el intento Lo sabes Pero se convertirá en un relato digno Bueno amigo, este fue el gran final de Coronoro Una muerte de Apolio El supervídeo de Piedra Negra De Piedra Negra No olvides suscribirse Dejarle like Y compartir los videos Para seguir creciendo En una comunidad Del canal Dejarle Gracias Por el Piedra El Queremos que pasen los avances de los créditos para que pierdan un avance. También tengo otro comenzado que es... Voy a terminar con el mando este roto que tengo para terminar el que tengo comenzado. Tengo dos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero que hijo de puta, man, que letrero tan madre que es... ¿Qué? 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 ¿Qué?